El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, manifestó que se preparan para una lucha electoral para defender la revolución sandinista y garantizar el triunfo. Este año fueron anunciadas las reformas electorales, aunque todavía no se trabaja en ese tema. Willy Narváez nos amplía. Las pretensiones del Frente Sandinista de Liberación Nacional podrían ser posibles si la oposición se lo permite. Elecciones libres y transparentes demandan distintos sectores a lo interno y son respaldadas por la comunidad internacional. Hay partidos políticos y organizaciones que se entretienen con sus diferencias y otros que guardan silencio, pero que podrían validar un proceso electoral fraudulento. Y nosotros estamos claros, estamos convencidos de que vamos a una lucha electoral de defensa de la revolución. Nosotros no vamos a disputa, vamos a defender la revolución, a defender nuestro pueblo, a defender nuestras conquistas. Todos unidos vamos adelante, vamos a garantizar ese triunfo. Porras, uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos y Canadá por violación de derechos humanos, anunció el 9 de enero durante la apertura del periodo legislativo 2020 que se implementaría en reformas electorales. Nicaragua no volverá atrás nunca, jamás. El nicaragüense que nazca en estos tiempos no puede nacer sin pensar en la revolución, sin pensar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, no puede nacer sin pensar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional mantuvo que las elecciones serán hasta el 2021 y pretende continuar en el poder, mientras quienes demandaban que se adelantaran, ni siquiera apresuran sus pasos para unirse si es que pretenden gobernar este país. Willy Narváez, Acción 10.